Bueno, en español tenemos pronombres y en inglés también tienen pronombres. Primero tenemos pronombres sujetos, ellos también. Pronombres sujetos, que como su propio nombre indica, hacen función de sujeto a la oración. Como yo, tú, él, nosotros, vosotros y ella. Y solo se pueden poner al principio de la oración. Pero cuando funcionan como complemento, como objeto, se cambia la forma. La primera es me, you se mantiene igual, he cambia a him, she cambia a her, it no cambia, we cambia a us, you no cambia y they cambia a them. Y estos van delante del verbo y estos van detrás. Por ejemplo, I love you, I love you baby, yo te quiero a ti. ¿Vale? Pero al revés no se diría you love I, sería you el sujeto. El verbo y el objeto, you love me. Eso es, tú me quieres a mí. Stanley Ipkiss, al final de la máscara, cuando le dicen Cameron ya que lo quiere, no sé lo que dice. Oh, you love me, you really love me. He, he, I love him, eso es yo lo quiero a él. ¿Vale? Le amo, yo le amo, el him sería como le, yo amo a él o le. La quiero. I love her. Que es una canción de los Beatles. And I love her. Cuando es un perro, o algo lo que te gusta, dice I love it. I love it, que es como decir me encanta. Oh, basketball, I love it. Oh, baloncesto, me encanta. No sería lo mismo decir, I love him, yo le quiero a él, que he loves me. Él me quiere a mí. ¿Vale? Oh, she loves me. Ella me quiere a mí. O, otra canción de los Beatles, she loves you. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. ¿No te suena? Oh, nanananana, nanananana. Nananana, nananana. Nanananana, nananana, nanananana. You know she loves you. You know you should be glad. You know you should be glad. Más. que tengan sujeto y objeto como se diría te gustamos do you like us te gustamos nosotros a ti o si ves algo bonito te pregunto te gusta, do you like them por ejemplo unos trainers unos tenis do you like them do you like them baby y que significaría do they like me si yo les gusto a ellos do they like me ¿seguro? sure delante, detrás sujeto, objeto tú no puedes poner a ver que se me ocurre hay una canción muy bonita muy bonita de un tío que habla de sí mismo nada más y se llama me, myself and I just me, myself and I solo yo, yo mismo y yo 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 me, myself and I tío egoísta no pienso en los demás fácil, ¿no?